Bienvenidos al show del jueves Cada vez crecemos más en el canal ¿Qué pasó? ¿Hay alguna noticia sobre Leo Messi? Los que vieron el video de ayer Pacto por Leo Messi Se enteraron Antes, aquí en el Sergio González Show Hoy la confirmó el megacrack Gran amigo de Gerard Romero Lo que informamos ayer De que tendrían que darse Algunas salidas dolorosas Las entradas De los jugadores que ya sabemos Quienes son Ya sabemos quienes son Leo Bueno, lo que anticipé ayer en exclusivo Al Sergio González Show Para que la liga apruebe El plan de viabilidad El plan Leo Messi En el video de ayer lo conté Hoy lo confirma Gerard Romero en Chihantes A ver chicos Pero como nosotros siempre Estamos dos pasos delante ¿Eh? ¡Cuilar del mundo! Tengo muchas más cosas Para contarles Para compartir con ustedes A ver ¿Arrancamos? ¿Atacamos? ¿Tan ansiosos? A ver Ustedes ya saben Que el fichaje de Leo Messi Se viene cocinando a fuego lento Por el Barça hace mucho tiempo Pero yo les voy a dejar Algunos títulos informativos Que me vienen llegando Y que van a hacer ruido A ver Conexión ¿Cómo se dio esto? Conexión Alejandro Echeverría Relación de hielo Entre los Messi y Laporta Intermedia Empieza a Acercar a las partes Pepe Costa Actor clave Muy de riñón De los Messi También Tendiendo puentes La relación Messi-Laporta Que va cambiando Que va modificándose Que De ese pase de facturas De esa Molestia Empiezan a tener Diálogo Empiezan a A tener Una cercanía Distinta La tensión Se evapora Y da paso A este canal De diálogo Insisto Alejandro Echeverría Pepe Costa Una deuda Que tenía El Barça Con Leo Laporta Como representante legal Como Presidente Del Barça Renegociando Esa deuda Con Jorge La reunión con Jorge ¿Se acuerdan? Aquella reunión con Jorge Que después Matizaron Con un tema De Partido homenaje ¿No? Mientras Messi Sea jugador Del PSG Dijo Laporta Cuando ya había Un adelanto De todo Esto que Que insisto Se viene cocinando A fuego lento Hace mucho tiempo A ver Yo les voy a empezar A compartir La información Que tengo En Clave Leo Messi Sé que están Todos muy ilusionados Al borde De un ataque De nervios O Ansiosos En extremos Acá ¿Pará una pelota Un segundo antes? Paciencia Un fuerte like A este vídeo Súmense como miembros Que tienen contenido exclusivo En el Sergio González Yo hago un Telegram La campanita Culer La grana De la chavineta Del Barça De nuestro Barça Actívenla Para saber cuando Subimos contenido Aquí al canal Y como siempre Mil gracias Culer del mundo Los comentarios Las devoluciones Siempre parece algún tonto ¿No? Pero No puedo generalizar Son unos maestros Todos Es muy inteligente El hincha del Barça Es muy inteligente ¿Atacamos? Ahora sí A ver Vamos de a poco A mí Me dicen Ayer no dormí nada La verdad Era 3 de la mañana Y seguía Con el Whatsapp Con la llamada A mí me dicen Que La decisión De Leo Messi De no renovar En París Es una decisión Familiar Y cuando hablo De familia Es Leo Messi Antonella Rocuxo Y los 3 hijos De la familia Messi Rocuxo Empezamos A contar Cronológicamente Todo A ver A ver Leo se fue muy disgustado Del Barça Y todo el tiempo Internamente A su gente De confianza Pepe Costa Dadi La selección argentina Les decía Yo quiero volver al Barça Como jugador Quiero ese last dance Quiero despedirme Del público De la Chambre La grana Como corresponde Con afecto Con cariño Con amor Jugando Con mi gente No importa En el Camp Nou O en Montjuic No importa Pero jugando Delante de mi gente Bueno Esa salida Nunca cerró El paso De Leo Por París Fue Estrictamente Profesional Nunca hubo pasión Nunca hubo sentimiento A ver A ver Vamos con la información A mí me dicen Que Empezó A activarse El operativo Mudanza París Barcelona No solo El colegio De los chicos Bueno A ver Los Messi No inscribieron A sus tres hijos En el colegio En París Y Los inscribieron En el British School Of Barcelona Que era el mismo Colegio Donde estudiaban Cuando la familia Messi Residía en Barcelona Pero esto no es todo Operativo Mudanza Antonella Le encargó Le encargaría A Pepe Costa Que se ocupe De todo este tema Algún mobiliario Personal Que incluso Hay cosas Que para Antonella También Que trasladó A París Tienen valor Afectivo Pepe Costa Ya se está Encargando De que Vayan llegando A la residencia De los Messi En Barcelona Primer título Antonella Le dio la orden O la habría dado La orden O la habría pedido A Pepe Costa Que empiece a trasladar Mobiliario Y objetos personales De ellos De la familia A Barcelona Empieza a activarse Insisto El operativo Mudanza París Barcelona Que más Messi está tan contento Habla con Xavi Permanentemente Messi Que incluso Ya tiene marcada La agenda Termina la Liga En París Vacaciones En Ibiza Familiares Y después Vuelta a Barcelona Es un poco La historia Familiar Lo que está pasando Allí Saben que me cuentan También Que Leo Se empezaría O se habría empezado A despedir De algunos Amigos Allegados Empleados Que tiene en París Ya les habría Comunicado Messi Que vuelva A vivir A Barcelona Cuidado con la agenda Profesional De Antonella Rocuxo Que también Antonella La habría Comunicado A sus Clientes Antonella Es una empresaria Muy importante Más allá Esa es la esposa Del más grande De todos los tiempos Que a partir Del próximo verano Atendería En Barcelona Seguimos ¿No? Me siguen un poco El hilo Por donde va ¿Qué reparos Tiene Leo Messi? Que le trasladó A través de Jorge Al Barça Bueno Yo ya se los anticipé Acá Que pueda ser inscrito En la liga De Javier Tebas Quiere garantizarse Que el Barça Juegue a la próxima Champions Y ahora me meto en esto Con la información Que dio Joan Fontes Gran amigo Y El contrato Con Hacienda Atención a esto Leo y Jorge No quieren ningún Tipo de inconvenientes Legales Fiscales E impositivos En este nuevo contrato Que firmarían Con el FC Barcelona Que los abogados Los contadores Todos los profesionales Se encarguen De resolver esto Insisto El dinero A día de hoy Para Leo No es un obstáculo Leo ya decidió Junto a su esposa Y sus hijos Volver a Barcelona ¿Eh? ¿Queda claro? Atención a esto De Hacienda El club se está Encargando de trabajar Al respecto La falta de Leo Messi del Barça Ya está Desde hace tiempo Quizás haya Algún ajuste ahí La liga Yo ayer dije Que Tebas No tiene más remedio Que aceptar El contrato de Messi Porque está caminando En la cornisa Al borde del precipicio Que le haga sudar Un poco la gota gorda A la puerta Pero es paripé Esto va a terminar Arreglándose Porque a Tebas Le conviene El regreso de Messi Al fútbol español Y a su devaluada liga Es cuestión de tiempo Paciencia Les dije ayer Alguna salida Bueno Lo que contó Gerard Romero Hoy Que ratificó Pero bueno Son todas cosas Que estaban dentro De la planificación Deportiva del Barça De cara a la próxima temporada ¿Quién le dice que? No sé Rafinha Como dije ayer Hay que ver Qué oferta puede llegar Del Manchester United Por Frankie de Jong Las renovaciones a la baja Son muy importantes La de Busquets Por ejemplo Porque eso En la carrera Del fair play financiero Es clave Es clave Para que Gane oxígeno El club A ver Me meto Joan Fontes informó Que Laporta Y Pini Zavi Agente Lewandowski Gran amigo de Laporta Viajaron a Londres Que Por temas Vinculados Al Barça Obviamente Rafinha Chelsea Esperemos Pero después Se dirigen a Eslovenia Y se van a juntar Con Seferin Yo les dije Perdón que me voy largo Pero es mucha la información Yo les dije que Laporta había roto Con el Madrid Y con Florentino ¿Se acuerdan De lo que les comenté? Cuidado con la Superliga A ver qué pasa Con la Superliga Y a día de hoy Laporta Prefiere Un acercamiento A Seferin Para garantizarse También la próxima Champions A la UEFA Y a la Liga Para escribir a Leo Y a los demás jugadores Que el Barça va a fichar No se olviden Íñigo Gundogan Que tiene un acuerdo Con el Barça Y algunos más Que van a caer Entonces Este viaje Es clave A ver chicos Se los traduzco Y nos vamos yendo Laporta A la hora De hacer un acuerdo Elige A la UEFA Y elige A Messi Y le da calabazas A la Superliga Y a Florentino Pérez Es claro No hay Otra mirada Así que bueno Estemos atentos Chicos La verdad Muchachos Ahora nos volvimos A ilusionar Bueno Cantaba La hinchada argentina Yo creo que la hinchada Del Barça Puede empezar a cantar Muchachos Porque Leo Quiere volver al Barça Porque Leo Ya le comunicó A sus íntimos Que va a jugar En el Barça Salvo que pase algo En el medio Porque Xavi Sabe que Messi Va a jugar En el Barça Porque ya lo cuenta El club En la plantilla A Messi De cara a la próxima temporada Porque es cuestión de tiempo Y de hacer Bien los deberes Que quedan Por hacer Pero ya está todo acordado Messi Va a volver Al FC Barcelona La última palabra Para mí Para mí La tiene Tebas Pero Tebas está en condiciones De decirle que no Otro día la seguimos Cooler del Mundo Abrazo de gol De nuestro León El Andrés Messi Cuchitini Ahí voy Se lo quiere Chau chau chau